This is the Remy Hey yo, hey yo No te imaginas cuando me bailas Que ya te tengo sin ropa A poca luz en mi cuarto Y escuchando Remy que te vuelve loca Y sube la música en menor y Luigi OP que fue Marlon y Rance con el termite va encender Robert Basulto en Rola lo que lo vamos a aprender Voy a aprender un blunt Pa' que ella me modele Usa un perfume caro Ay que rico tú hueles Se ponen todas las voces Pa' dañarme la mente Yo te soñaba así Tú encima de mí Voy a aprender un blunt Pa' que ella me modele Usa perfume caro Ay que rico tú hueles Se ponen todas las voces Pa' dañarme la mente Yo te soñaba así Tú encima de mí Ven a contener pique También controla el bloque Se pasan los weekendes Viviendo las de pelote Se pone el choreo corto Más bien pa' que se note Le mete bien cabrón Pa' que la naga le rebote Tiene una vida cara Gucci Fending también valenciaga Prefiere andar en alta Por eso nunca le vaca Ahora está soltera Pero suerte y carretera Anda buscando un hombre Que le explote la cartera Me gusta como baila La forma en que me mira Me pide que la bese Que la monte en la machina Tiene un booty cabrón Dejo a la culpa en la esquina Yo sé su enfermedad Y ella es mi vitamina No tiene reemplazo Baby no hagas caso Que dice la gente Que estamos en malos pasos Mami me tiene chula Mami contigo me caso Voy a vender un blunt Pa' que ella me modele Usan perfume caro Ay que rico tú hueles Se ponen todas las poses Pa' dañarme la mente Yo te soñaba así Tú encima de mí Voy a vender un blunt Pa' que la baby modele Usan perfume caro Ay que rico tú hueles Se ponen todas las poses Pa' dañarme la mente A mí me gusta así Encima de mí Siempre velándome Ella me escribe por el WhatsApp Se tira pa'l de fotos Pa' que me cuele en su casa Yo le caigo a Londres Ella llegué así que ponte Ella tiene un plan tan descomunal Pa' devorarme a mí Cuando yo la toco se pone mal Y no me deja ir Encima de la cama Haceme un par de posiciones Voy a darte en la C9 Baby como se supone Esta noche enrolamos Y nos fumamos un par de blones Yo tengo lacones Para que tú hueles Sin necesidad de aviones Ni me lo menciones Perfume bien matador Bodelando en panty Gucci Gucci el ajustador Tiene un poco de calor Y quiere pasarla cabrón Me pide cuchi cuchi La niña en la habitación Cuando cae la noche siempre espera por mí Con la ropa interior Gucci pero no pa' dormir Voy a prender un vlog Pa' que ella me modele Usa perfume calma Y que rico tú hueles Se ponen todas las poses Pa' dañarme la mente A mí me gusta así Yo te soñaba así Yo te soñaba así Tú encima de mí Voy a prender un vlog Pa' que la baby modele Usa perfume calma Y que rico tú hueles Se ponen todas las poses Pa' dañarme la mente A mí me gusta así Encima de mí Voy a prender un vlog Yo Marlon El Darmi Ramses El que la pone como es Robert Basulto El menor y Luigi Shout it to yo OP OP My que rico tú hueles Luis ¡Gracias!